Yo, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Skiddy Toilet Episodio 73 parte 1 Llevamos dos semanas desde el último episodio Y tiene pinta de ser una locura porque nos dejaron un final muy abierto Así que vamos a ver que los titanes Toilet estaban muy rotos Sobre todo el calvo, ¡qué pesado es! Así que vamos a ver que nos trae el episodio de hoy Lo digo uno siempre, chavales Aquí lo tenemos, Skiddy Toilet 73, vamos a ver ¡No, camaraman, bro! ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? Están derrotados por los Toilet, ¿eh? Es que los Toilet en el último episodio nos dieron una batalla muy, muy grande ¡Buah! Se están reventados ¡No, no, no, no! ¡No nos dejes! ¡No! Están muy fuertes los Toilet en la batalla ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ve así? ¿Eh? ¿Puede ser? Otro Toilet se lo llevan al cameraman ¡Ah! Ya entiendo, estamos viendo como los recuerdos Este episodio era como una de las primeras temporadas ¡Puah! Ahí vienen todos ¡Mira el speaker con el virus! No me lo puedo creer, tío, es que los virus eran muy fuertes Aquí arreglando el Titan Camera Le han puesto un nuevo brazo, cuidado ¡Madre mía, eh! Es que la llegada de los Toilet Me acuerdo de los primeros episodios que eran Toilets totalmente normales Que iban andando y ahora están rotísimos ¡Es que mira eso! ¡Mira eso! ¡Mua! Los recuerdos son una locura, eh O sea, me acuerdo yo de los primeros episodios ¡Eh! ¿Qué pasa? Septiembre de 1985 ¿Cómo? ¿Esto qué es? Es una especie de laboratorio, ¿no? Hacen así ¿Quiénes son? Son los cuatro ¿Puede ser la Fukboom? ¿El creador de Skiddy Toilet? ¿Pueden ser los creadores de los Camaramans, Speakerman y Tiveman? No entiendo nada Están en el laboratorio ¿Qué están creando? ¡Mira ese rayo! ¿Puede ser el virus? Y todos lo están viendo en una tablet Tienen que ir a ataque Están en el helicóptero de los Camaramans Es que los Toilets es una locura, eh Ahí va, bro ¡Mira eso! ¡Mira cómo están los Toilets! ¡Están rotísimos! Nada, nada Les revientan, eh Míralo ¡Pues al Tocho ese! ¡Pero mira eso! ¡Mira cómo han evolucionado, bro! ¡Un Toilet araña con mucha sierra! ¡Mira eso! ¿Qué es? Nada, les revientan Es que son... ¡Uf! ¡Nada, nada! ¡Los rollos de papel! ¡Eso está muy roto, eh! ¡Míralo! ¡Nada! ¡Para el lobby! ¡No, cámara! ¡No tiene brazo! ¡Ay, pero un pibe! ¡Nunca abandona otro pibe! ¡No paran de venir! ¡No paran de venir! Son cinco, bro Son cinco Toilets del ejército ¡Dios! ¡Cómo le revienta, bro! ¿Pero qué somos? ¿Qué tenemos? ¡Le ha reventado de una sola bala! Estamos entrando como en la guarida de los Toilets Es ahí dentro ¿Qué habrá ahí, eh, bro? ¡No! ¡Pero y este Toilet! ¡Un Toilet de gimnasio! ¡Ah, está rotísimo! Bro ¡Míralo! ¡Mira qué mal rollo da su cara! ¿Por qué sonríe así? ¿Eh, qué viene por ahí? ¡Se ha cagado! ¿Quién viene? ¡El calvo! ¡No ve qué pesado el calvo, bro! ¡Viene con tres rayos! ¡Eh, pero tiene como... Tiene un virus, ¿no? ¡Está en nuestra parte! ¡Ah, está en nuestra parte! ¡Gracias a TV Woman! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a TV! O sea, que ahora es nuestro aliado el calvo Perfecto, perfecto Porque era muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte ¿Qué son esos contenedores? ¿Eso qué? Esos contenedores Parece tocho, ¿eh? ¿Qué habrá ahí dentro? ¡Otra vez, jefe! ¡Ese está rotísimo, eh! ¿Qué vamos a hacer con él, bro? Está muy roto Está muy fuerte ¡No, batalla! ¡Batalla de toilets, eh! ¡No, está reventando, bro! ¡Es que es muy grande y muy fuerte! ¡Le está... ¡Lo acaba de reventar con un rayo! ¡No, impresionante! ¿Qué vamos a hacer ahora, bro? ¿Pero qué habrá en esos contenedores? Porque se lo quieren llevar todo el rato No, le va a reventar ¡Le va a reventar! ¡Eh, qué es eso! ¡Eh! ¡Dios! ¡Le ha reventado a los contenedores! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El Picker! ¡Titan el Picker! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡Cameraman, bro! ¡Con su nuevo brazo! ¡No, es una locura! ¡Bata! ¡Los titanes! ¡Vamos ahí, los titanes! ¡Y TV! ¡Buah! ¡TV es enorme! ¿Qué está diciendo? ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¿Qué ha dicho? ¿Te está enfadando? ¡Se ha picado! ¡Se ha picado el TV! ¡Le van a reventar! ¡Batalla épica! ¡Son tres contra uno! ¡Nah! ¡Lo van a reventar! ¡Reventar los titanes! ¡No! ¡Y se acaba! ¡Buah! En el siguiente episodio se va a venir batalla épica Hemos empezado como con un recuerdo en el que estaban viendo nueva tablet De todo el mundo de lo que había pasado, ¿no? Con los cameraman y los speaker man aquí destrozados ¡Madre mía! Que vale, este desapareciendo Y ahora como se paraban Iban retrocediendo cada vez más en el tiempo O sea, iban viendo todos los que habían desaparecido Y el TV como que lo iba recogiendo todo ¿Lo veis? Como que están retrocediendo en el tiempo Y todos los que lo habían destrozado Lo van como curando Mirad, mirad Y como veis aquí Aquí el speaker Estaba como con los azules O sea, total Que tenía que pegarle a los de su propio equipo Pero no entendía nada O sea, todo esto estaba en llamas No tiene sentido, ¿vale? Y estaban aquí también mejorando el speaker Que tiene nuevo brazo No tiene ningún tipo de sentido Lo de este episodio Estaba como recordando Estas escenas ¡Buah! Mirad Estas escenas de la primera temporada Me acuerdo Cuando todo estaba empezando de los toilets Y ahora están loquísimos, ¿eh? No tiene sentido Bueno, es que Lo de los titanes toilet ¿Qué es, señores? ¿Qué es? Mirad eso Vale, aquí como se resetea Pero esto es lo que no entiendo, señores Me tenéis que ayudar No entiendo ese contexto Las 10 y media de la mañana Septiembre de 1985 Vale Estamos como en una especie de cámara De guarida Donde están como los creadores De los cameraman y todo esto, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Voy a poner el subtítulo No se puede poner subtítulo Vale, 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 vale Están como trabajando en algo Y lo han abierto, ¿eh? Están como trabajando en algo del titán Del titán cámara Puede ser, ¿eh? Porque le ponen el rayo este Y a lo mejor el que hemos visto Del speaker Que le daba como esos efectos No tiene sentido Madre mía Vale, y después de esto Se nos va Y como que empieza la batalla Básicamente Se pelean contra los solos Y que es una locura Bueno, aquí la típica escena Pero luego vienen los titanes O sea Viene, bueno El titán este musculoso del gimnasio Que se va básicamente Se caga Porque viene el calvo Pero ojo Porque el calvo Básicamente Se lo funde a todo Viene como el mejor Solamente tiene tres rayos Bueno, le llamo aquí La TV woman Que no entiendo por qué Pero le hace así, ¿eh? Eso lo entenderé más adelante Le hace así Vale, vale Lo estaba controlando La TV woman Ok Vienen los paquetes estos Que no se saben qué serán Porque en esos paquetes ¿Qué vendrán? Supongo que lo veremos En el siguiente episodio Y ahora viene el tío este Que es una locura Vale Y se van a pegar Se pegan Pero es que, bro Este tiene cinco rayos Le revienta al calvo Porque el calvo Solo tiene dos Mira, mira, mira Y lo manda, bro Era imposible que sobreviviera Y hasta ahí, señores Este episodio literalmente No tiene ni sentido, ¿eh? Ha sido una locura Y bueno, chavales Hasta aquí el episodio De Skid y Toilet La parte uno La verdad que ha dejado Un final muy épico Con todos los titanes Contra el jefe Toilet En la siguiente parte Se viene batalla final Batalla épica De los titanes Contra el jefe Espero que gane los titanes El camera speaker Y la TV Porque lo van a reventar Dios Tiene pinta de ser Una batalla muy épica Y me pregunto ¿Qué habrá en esos contenedores? Porque si lo están llevando ¿Qué habrá? Así que, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un pedazo de like Me ayuda muchísimo Y recordad siempre Un pibe Nunca abandona a otro pibe Yo soy Jesús20 Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós, chavales Chau